Es el sistema que utilizó Alberto Fernández cuando llegó y dijo el país es un incendio, necesito delegaciones y se las dimos, nosotros se las dimos, ahora a mi ley no le quieren dar nada, lo quieren voltear, entonces el pueblo tiene que saber que se quiere voltear el cambio y el cambio es la única salida de la Argentina, porque si no la Argentina en terapia intensiva muere, no tenemos alternativa.